Hola campanita Falta, falta al lado Mira este sello tío No se puede tomar tío, emborracharse como todo un pirata Si, si, esta abajo, el aferredo esta abajo Podéis girar la vela a favor del pinche ¿La vela que quiere? ¿Que hagan? Mira, girala a favor del viento A favor del viento, el viento esta para, para atras La pongo para atras Ah, que esta para atras Pongo la vela para atras Es que no es de aqui arriba Ya, no me lo apoyais Venga, mas musiquita En el macho y el medio Me estoy viviendo una carrantera de tro Espera, espera, este va a la carcel Quiero no tener un cañón de estos apuntando pa'lante Tío, este era la ilma del miedo Mira donde estoy, Micho Mira pa' arriba Eh, eh Soy todo borracho ¿Dónde loco? Arriba En el puesto de vigía Venga, pues voy a subir para con chiqui ¿Se puede tirar un clavadito? ¿Dónde vas cosas? Buah, porque vas borracho Vas muy borracho, eh Que no puedo irte a tirar, Calio Vamos adelante Nos pegamos, eh ¡Oye, no, no, no! Uff! ¿Se pongo mis fijaras a vomitar? Eh, mantén el timón derecho ¿Y quién está en el timón? ¿Cómo? Gira un poco a la izquierda Gira un poco a la izquierda Un poco a la izquierda ¿Cuál? No puedo bajar la riscalera Estoy muy borracho Vale, ancla Ya, ya, ancla Ancla, ancla Ancla, ancla, coño No puedo, pero no puedo andar Tío Vamá por el... Tío Vamá por el... Vamá por el... Vamá por el... Vamá... Vamá por el... Vamá por el... Jajajajaja ¡Cabrón! Tu eres el clavado Hijo, vaya aparcamiento, eh Como este ¡Va a botar en la cara a alguien! No, otra vez, no! Tío Yo espero que tu limpies todo esto ¡Buah! ¡Buah! ¡No se me quita el agua! Tío no, no, espérate, caño, déjame salir de aquí ¡Aquí es para morar! ¡Cómo me lavo la cara, tío! Quiero lavarme la cara ¡Ya, ya, ya! ¡Me limpia la agua, tío! ¡Me limpia! ¡Buah, tío! ¡Olé! ¿Dónde lo vendiste? Ahí, no nos han dado ni para pipa ¡Ay, qué risacones! ¿Dónde tú estás, tío? ¡Arriba! Deberíamos buscar barcos cargados y robarse Lo que vamos a acabar antes